Infecciones de transmisión sexual. ¿Qué significan las siglas ITS? ¿Y qué es una ITS? Pues, como su nombre indica, es la infección que se transmite de persona a persona durante las relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales, anales u orales. Pueden estar causadas por virus, hongos, bacterias o parásitos. ¿Cómo se transmiten las ITS? A través de secreciones vaginales o uretrales infectadas, por contacto con la piel o superficie mucosa que presente heridas y o úlceras, e incluso se puede transmitir de madre a hijo o hija durante el embarazo, parto o lactancia, aunque en este caso no sería sexual la vía de transmisión. ¿Has oído hablar de alguna de ellas? Se conocen muchas ITS, pero estas son las más frecuentes. Aunque exista tratamiento, no todas las ITS tienen cura actualmente, pero todas pueden prevenirse con el uso correcto y continuado del preservativo. No tratar una ITS puede acarrearte importantes problemas de salud, entre ellos inflamación de testículos, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad e incluso algunos tipos de cánceres como cérvico uterino, anal, rectal u orofaringeo. Por eso, si notas alguno de los siguientes síntomas, no pierdas el tiempo y acude a un centro sanitario para ser valorado y tomar el tratamiento adecuado. Flujo vaginal anormal Secreción uretral Relaciones sexuales dolorosas Lesiones como úlceras, ampollas, verruga o ronchas en genitales, ano, boca o piel Inflamación de los ganglios cercanos a la zona ulcerada Las mujeres pueden presentar dolor en la zona pélvica y los hombres en los testículos, que también pueden estar inflamados, ardor o picor en la zona genital, escozor al orinar o defecar, reglas abundantes e incluso sangrado vaginal sin coincidir con la regla o después de mantener relaciones sexuales. Acércate también a hacerte un control de salud si has mantenido relaciones sexuales sin protección, porque en ocasiones las ITS no presentan síntomas y podrían pasar desapercibidas. Toma precauciones y que no te las peguen con las ITS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!